Muy buenos días, José, Víctor, Alfonso. Muchas gracias por haber llegado a esta etapa. Muchas gracias, buenos días. Les voy a presentar a mi compañera, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, directora jurídico-consultiva, y su servidora, Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. Vamos a desarrollar esta entrevista, que va a constar de tres preguntas, porque lo que queremos conocer de ustedes son las competencias que tienen para poder ejercer el cargo de vocal. Va a ser la misma pregunta para cada uno de ustedes, en diferente orden. Les pedimos, por favor, que sean concisos, que nos respondan con ejemplos, que les haya tocado vivir en su experiencia profesional, laboral. Y cada uno de ustedes va a tener minuto y medio para ir respondiendo, porque solo tenemos 20 minutos máximo para desarrollar esta entrevista. Entonces, queremos ser equitativos en el tiempo. Me permitiré comenzar con la primera pregunta relacionada con la competencia de integridad. Y le pediría, por favor, primero a José, después a Víctor y finalmente a Alfonso, que me la pudieran responder. José, en alguna posición de trabajo anterior, ¿cómo reconoces la integridad de algún miembro de tu equipo o de personas que se vinculan contigo? ¿Cómo reconoces que son íntegras? Bueno, la integridad la conozco desde el punto, bueno, finalmente vamos conociendo a las personas, conversando con ellas, platicando con ellas, viendo sus actitudes también, con respecto. Porque una cosa es hablar o decir, y otra cosa también ya es actuar tal cual, ¿no? Entonces, sobre todo, se ve en la integridad, podemos ver dentro de la actitud o del desempeño que realiza esa persona dentro de su actividad que realiza. Y de igual manera, no nada más en la parte laboral, sino en la parte humana, ¿no? Uno tiene que visualizar todos los aspectos, no nada más lo laboral, también la parte humana, ¿no? Para poder ver cuál es la integridad de la persona, ¿no? Igual, obviamente, el intercambio de ideas nos ayuda mucho a saber esa persona, cómo es su comportamiento y de qué manera se desenvuelve. Y sobre todo en el ejercicio de lo público, ¿no? Muchísimas gracias, José. La misma pregunta, por favor, Alfonso. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me parece que la integridad mide con los compañeros de trabajo en las áreas de trabajo. Cuando uno les va delegando, yo que he tenido la oportunidad de tener gente en mi cargo, les va delegando ciertas acciones que no están propiamente dentro del ámbito de sus competencias o facultades. les brinda a uno las confianza y los pone una prueba propiamente en la posibilidad de hacer o no hacer alguna cuestión. Y ellos es ahí donde uno ve la integridad que pueden tener, ¿no? Que puede tener el personal. Porque los pone a prueba con cosas sencillas donde ellos tienen la opción de actuar o no actuar conforme a la instrucción, conforme a la responsabilidad de la actividad que uno les delega, conforme al deber ser, conforme a la ley, donde quedan ciertos márgenes para que lo hagan o no. Y si uno los pone a prueba y responden de manera adecuada, entonces ahí tengo probada la integridad. Es como yo lo he hecho, ¿no? De esa manera, con ejercicios de esa manera. Y va escalando, ¿no? Algo más pequeño así. Y uno va midiendo el personal con el que uno cuenta, ¿no? En el equipo. Muchas gracias, Alfonso. Víctor, por favor, la misma pregunta. Bueno, la integridad, yo, bueno, yo en mi experiencia laboral, o sea, la mido día con día, ¿no? En la experiencia del trato de todos los días con la gente que está bajo mi cargo. Pienso también que la integridad viene desde el seno familiar. Es algo muy importante. Y también se tiene que dar la confianza para, este, aportar eso. En mi experiencia he contado con grupos de trabajo, este, íntegros. Es el que les puedo confiar cualquier labor. Y sé que ahí van a estar porque son íntegros. Pues me van a respaldar y van a respaldar las acciones que se tienen que hacer de manera institucional. Es muy importante contar con personas que tengan integridad. Y cómo te vas dando cuenta tú de esa integridad. Del día con día, o sea, por sus actos. Los hechos son los que, los que hablan más que las palabras. Sería todo. Te lo agradezco, Víctor. Muy bien. Continuando con la entrevista, le cedo el uso de la palabra a la maestra Mayra Elizabeth. Y les pediríamos, por favor, que ahora comenzara Alfonso, después Víctor y terminamos con José. Adelante, maestra. Gracias, consejera. Buenos días a los tres nuevamente. Y felicidades por haber llegado a esta etapa. La pregunta que les voy a hacer está relacionada con la competencia del apego a normas y procedimientos. Por favor, les pido que sean muy breves y muy concretos en su respuesta. Que nos den un ejemplo, un ejemplo concreto, real, de lo que han vivido en su experiencia laboral. Más que conceptos. Los conceptos y conocimientos ya los comprobaron en el examen. Entonces, por favor, les pido que nos den un ejemplo de un caso concreto que ustedes hayan vivido. Tienen minuto y medio cada uno de ustedes y es la misma pregunta para los tres. Entonces, por favor, Alfonso, cuéntame en tu experiencia laboral alguna norma, reglamento, lineamiento, acuerdo con el que no hubieses estado de acuerdo y qué fue lo que hiciste al respecto. Por favor, corre tu minuto y medio. En mi caso, creo que tendría muy pocas experiencias. Así es, es nula, pero en esta parte, por ejemplo, me parece que los reglamentos de sesiones de los consejos, tanto distritales como municipales, a veces pueden ser muy cuadrados. Son un espacio de diálogo, de liberación en algunas partes, de informes, de debate. Incluso hay que decirlo de discusión. Y el lineamiento sirve, ¿no? Los lineamientos sirven para conducir. Yo he sido secretario del consejo en dos ocasiones distintas. Pero si nos apegamos al puro lineamiento, la verdad es que no nos permite generar el consenso, generar el diálogo, generar el acuerdo. Pues que al final de cuentas, para eso son esos espacios. Y hemos tenido, pues, que ceder, ¿no? No apegarnos en el lineamiento, sino ceder al diálogo. Establece rondas, establece, hay procedimientos para el uso de la voz. Sin encambio, en aras de generar consenso, de generar entendimiento, de distensar a veces las situaciones, pues hay que ceder, ¿no? Escuchar. Y en eso me ha tocado esa parte, ¿no? Creo que sí me parece que los lineamientos sí sirven mucho, porque sí te ayudan a conducir, porque hay momentos en los que hay que ser tajantes, ¿no? Digo, yo no he sido el presidente, pero he sido el secretario, nos ha ayudado mucho. Sin embargo, pues, a veces las circunstancias rebasan y hay que cederlo de esa manera. Y nosotros, o en mi caso, lo hicimos así, ¿no? Cediendo y aflojando. Esa sería la parte. Gracias, Alfonso. Por favor, Víctor, la misma pregunta y te pido igual la respuesta en los mismos términos. Inicia tu minuto y medio. Cómo no. Gracias. Este, bueno, como experiencia puedo decir que el proceso electoral pasado congiere vocal de capacitación. El espacio, por ejemplo, por los lineamientos que requería para el prep, se necesitaban ciertas iluminación, ciertas restricciones, así. Pero no era lo suficiente. Entonces, hubo que adecuarlo para que sin faltar a los lineamientos esos, se pudiera, aunque no estuvimos tan mal, tuvimos que ceder un poco. Pero, ajá, y sobre todo también como, este, reflexionando, hay que dialogar, más que nada, pero también no salirnos de los lineamientos. Esa es mi experiencia que tengo yo. Gracias, Víctor. José, por favor, la misma pregunta y te pido, por favor, que la respondas de igual forma en los mismos términos que tus compañeros. Tu audio, José, por favor. Gracias. Muy bien, este, considero que no tenemos, no podemos poner en discusión de la de juicio un lineamiento, una norma, porque al final son normas y las tenemos que cumplir. Sí, este, yo en mi papel de presidente del consejo no podría poner a consideración cuestiones de ese tipo, porque igual me presto a que en alguna situación futura, me, este, podamos flexibilizar algunos, algunos aspectos normativos que no debe de ser. Sí, de repente existen, vamos a decir, vacíos o incongruencias en el desarrollo del proceso cuando existen situaciones normativas que pudieran ser cuestionables, pero, este, y bueno, digo, ahorita me llega igual una situación en el PREP, en donde igual se nos cuestionó los procedimientos, y, este, y bueno, yo lo que argumenté, dije, bueno, finalmente tenemos que apegarnos al lineamiento, tenemos que, este, cumplir las especificaciones que nos están mandando, y bueno, ya las otras cuestiones tendremos que informarlas al consejo en su momento para que ellos tomen finalmente la decisión final. No nos toca a nosotros flexibilizar ninguna norma, al contrario, tenemos que ejercerla y justificarla, el por qué tenemos que ejercerla, y los integrantes del consejo tienen que acatarla. Digo, podrán opinar y diseñar en muchos sentidos, pero nos toca a nosotros como autoridad electoral, este, apegarnos para que precisamente en un futuro no tengamos, este, flexibilidad. Entonces, al final es eso. Gracias, José. Consejera, sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra. Ahora les voy a hacer la última pregunta relacionada con la competencia de orientación a resultados, y le voy a pedir ahora primero a Víctor, después a José, y finalmente a Alfonso. Víctor, menciona cómo ha influido tu cultura de servicio en los resultados que has alcanzado en tu última posición laboral. Ok. Los resultados para mí son muy importantes, laboralmente hablando, pero, este, siempre tengo que estar apegados a los principios, a los principios rectores, reglas, todo lo que tenga, que no salga de la norma. Ajá. Ahora, este, los resultados se miden hasta el final de los procesos, no a la mitad ni antes. Entonces, como ejemplo, puedo hablar, porque también he estado en otras instituciones, que los resultados tienen que ser, este, claros, precisos y, concisos y todo, medibles. Perdón, Víctor, creo que no me expliqué bien en la pregunta. A ver. Lo que yo me refería es, tu cultura del servicio, o sea, esa entrega que tú tienes al servicio, ¿cómo ha influido en los resultados que has tenido en tu trabajo? Ah, bueno, este, bueno, pues en el día con día, ¿no? O sea, en la cultura del servicio para ser, este, servidor público, este, siempre se tienen que entregar resultados basados en la ética. O sea, hay que ser ético, sobre todo, como funcionario, este, público, y no salirnos de los lineamientos, también, es apegado. Eso ha influido mucho porque, bueno, este, uno tiene ese deber como ciudadano, le están delegando esa confianza. Y para mí es un gusto hacer un, es a fungir con esas funciones. Sería todo. Gracias, Víctor. José, habíamos dicho José, ¿verdad? José. Bueno, la cultura, bueno, esta cuestión de la cultura del servicio, yo creo que es parte indeleble. Las personas que nos dedicamos al servicio público debemos tener, de ser conscientes que nos servimos para la ciudadanía, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que aportar, no nada más cubrir, creo yo, con lo suficiente, sino aportar, entregarnos y con el propósito de brindar resultados, ¿no? Porque al final estamos sujetos a que nos cuestionen, a que digan, bueno, esta persona está entregando tales resultados y no los están entregando, no son suficientes, no estamos satisfaciendo las necesidades de quienes nos ponen en los lugares estratégicos, como también vuelvo a repetir de la sociedad. Yo, en lo particular, siempre hago un plus, no me quedo únicamente con cubrir espacios u horarios. Hago todo lo posible por alcanzar los objetivos. A veces los objetivos son altos y tenemos que, si es necesario hacer un plus, tenemos que hacerlo, ¿no? No podemos quedarnos con, ah, voy a cubrir un horario y ya me voy, o cosas así. Tenemos que tener siempre presente la entrega de los resultados para poder seguir en la jugada finalmente, ¿no? Es un compromiso ciudadano al final, creo, ser servidor público. Muchas gracias, José. Alfonso, la misma pregunta. Perdón, consejera, ¿me podría repetir nada más para afinar mi respuesta? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo ha influido tu cultura del servicio en los resultados que has alcanzado en tu trabajo? Ok, ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo la vería en dos perspectivas. Desde mi experiencia, yo siempre me he desempeñado como servidor público en distintos cargos. Y la cultura del servicio tiene que ver en dos ejes desde mi perspectiva. Uno es hacer la ciudadanía y la otra es con los mismos compañeros servidores públicos de otras áreas. A mí la cultura del servicio no solo la he enfocado hacia la ciudadanía, que obviamente es el compromiso mayor, sino en cambio hacia los compañeros, hacia las demás áreas administrativas. Una cultura de servicio que nos permite trabajar, que se traduce en trabajo en equipo, que se traduce en brindar las facilidades que están dentro de mi oportunidad. Darlas para que el trabajo salga, para que se atienda, para que hagamos un equipo y demos resultados, no solamente del área. Obviamente eso es algo recíproco. Cuando yo facilito, cuando yo tengo una cultura de servicio, como dije, se traduce en equipo, pues el área, las otras áreas se ponen recíprocas y eso hace fluir. Creo que eso genera buenas sinergias y eso me ha permitido tener buenos resultados, generar equipo, generar que los demás se sientan compañeros servidores públicos respaldados. Y con la ciudadanía también, que sientan la confianza de acudir a un área con uno, a plantearle un problema para que en la medida que uno puede solucionarlo. Porque hay ocasiones que salen, desbordan de nuestras capacidades como servidores públicos o de nuestras facultades. Pero al final de cuentas uno lo asesora, uno, yo siempre digo, acuerpa al ciudadano y lo respalda. Lo he resuelto así y me ha favorecido. Muchas gracias, Alfonso. Pues bueno, de nuestra parte serían las tres preguntas que tenemos programadas. Les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron para responderlas. De verdad nos han sido muy útiles. Y daríamos por concluida esta entrevista haciendo las nueve horas con 16 minutos, agradeciéndoles muchísimo su participación y deseándoles muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.